¿Cómo les va? Bien, gracias. Miren, vamos a hacer una visita que yo de manera particular no la hubiera planificado. No venimos a ningún lugar que haya que enseñar algo. Y ustedes me preguntarán, y bueno, entonces ¿por qué venimos? Porque Fernando me pidió venir. Entonces, ustedes se iban a enterar y iban a querer haber venido. Y bueno, por eso estamos aquí. Ir a la Escuela Arcana no van a ver nada. Ellos se quejan y en algún momento lo van a decir también. Que ellos, cada vez que traen visitas, las visitas se quejan porque ahí no hay nada. Y van a ver que no hay nada. O sea, que vamos a entrar a un lugar donde yo no les tengo que enseñar nada. Y entonces, ¿para qué vinimos? Bueno, vinimos porque Fernando me pidió venir. Él quería conocer. Y le dije que sí, pues no pasaba nada. Ahora venir con toda esta cantidad de personas, como que si hubiera que enseñarles algo, pues para mí es muy comprometedor. Porque ya les digo, no hay nada que ver. Todo lo que hay aquí está en los planos internos. Aquí lo que van a ver es ni siquiera una oficina, como un depósito de trabajo y más nada. Pero bueno, es la sede mundial. Ellos conservan pues todo el material de Dual Cool. No sé dónde está. Pues me parece imprudente preguntárselos. Tienen todo lo de Alice Bailey. No sé dónde está porque ni se me ocurre preguntárselo. A mí lo que me interesa es saberlo. No que ellos lo tengan ni dónde lo tienen. Yo no hago nada con eso. Y a respecto pues del conocimiento, ustedes lo tienen. A respecto de la información, ustedes la tienen. Incluso actualizada, modernizada y puesta en práctica. Porque acuérdense que ellos no... La escuela arcana no es una escuela exotérica. No es para todo el mundo. Son conocimientos estupendos, maravillosos, pero son esotéricos completamente. Y no solamente esotéricos, sino para un nivel intelectual muy alto. No todo el mundo está en capacidad no sólo de entender, sino de sentir. Apasionarse por eso. Porque no solamente usted puede entenderlo. Bueno, y si lo entiendes y no te apasionas por eso. Como te apasionas por la metafísica, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Tienes que estar apasionado por eso. Entonces, para estar apasionado por esto, son unos niveles, ya les digo, muy altos. Es posible que si conocen al director, les impresione al revés. Les impresione de la desimpresión. Es la humildad más grande que yo he visto en mi vida. No aparenta absolutamente nada. Y tal vez eso sea lo más... de las cosas impresionantes de ellos. Este, no sé cómo lo tengan, pero eso es de arriba abajo hasta el piso, archivos, archivos, archivos. Y no sé si haya gente trabajando, pero todos van a estar metidos, trabajando, porque ellos están revisando toda la obra del tibetano. Y la están revisando las traducciones, porque hay muchas traducciones que no están bien. Fueron hechas hace cuantos, no sé, están trabajando desde 1919, imagínense. Entonces, me dicen que en castellano están reeditando todo corregido y como demasiada literatura, porque es demasiada, se están llevando un tiempo impresionante. Tanto los de aquí como los de Nueva York. Hay tres sedes importantes de los sitios que les mencioné, que dice el tibetano, que son los lugares por donde entra la afluencia de energía de la jerarquía, que son Nueva York, Londres y Ginebra. Entonces, las tres sedes están en esos tres lugares. Los otros dos lugares, pues, no tienen sede en la Escuela Arcana, que serían Darjeeling y Tokio. Bueno, no lo sé. Puede ser que tengan alguna oficina pequeña. Pero sí sé, bueno, que este es el lugar, por excelencia, de la Escuela Arcana. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos.